Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya casi llega la noche de navidad y todos estamos pensando en la cena, que es servir de plato fuerte, guarniciones y postre. De estas dos primeras ya compartí ideas, así que hoy es el turno del postre. Para este utilizaremos un ingrediente que a mí me encanta por su versatilidad, la gelatina. Haremos una de sabor yogur natural con fruta encapsulada de colores navideños. Es sencilla de preparar, deliciosa y la presentación muy bonita. Comencemos. Lo primero es diluir o hidratar la grenetina. En una taza de agua bien caliente poner 4 cucharas o lo que es lo mismo 4 sobres de 7 gramos de grenetina. Vamos a disolverla muy bien hasta que no tenga nada de grumos y la dejamos reposar. Mientras tanto en el vaso de la licuadora pondremos 5 tazas de yogur natural, una cuchara de esencia de vainilla o esencia de nuez, en mi caso estoy usando la de nuez. Una cuchara y media de azúcar. Ponemos a licuar y traemos la grenetina ya que esté tibia o fría y comenzamos a añadir poco a poco. Cuando todo esté bien integrado recuerden probarla que haya quedado a su gusto en cuanto a dulce. Ahora listamos el molde que vamos a usar engrasándolo bien para que sea fácil de desmoldar. Vaciamos la preparación. La cantidad que preparamos es justa para un molde de litro y medio, como lo es este. Llevamos a refrigerar hasta que cuaje. Lo siguiente es preparar la gelatina cristalina con la que vamos a encapsular la fruta. Yo estoy usando de anís. El sobre rinde 4 tazas pero solo usaremos 3 para que el resultado sea más firme. La fruta que vamos a usar son uvas verdes y fresas. Como las fresas están muy irregulares de tamaño las voy a cortar en cubos para que luzcan mejor. Las uvas no están muy grandes así que las pondré enteras. Cuando la gelatina haya cuajado bien vamos a desmoldarla. Presionamos un poco las orillas para aflojar y la volteamos sobre una base. Cortaremos la gelatina para hacer 4 espacios que queden más o menos uno enfrente del otro. Retiramos los pedazos de la gelatina que hemos cortado. Regresamos la gelatina restante al molde. Acomodamos que luzcan los espacios más o menos a la misma distancia. Y rellenamos 2 de los espacios con fresas y 2 con uvas. Luego añadimos por encima la gelatina cristalina que debe estar bien fría hasta llenar bien. De nuevo llevamos al refrigerador hasta que cuaje. Pasado el tiempo desmoldamos con cuidado y podemos decorar con más fruta. Lista para la mesa. Buen provecho. Gracias por acompañarme hasta el final. Les deseo una feliz navidad. Recuerden cuidarse y cuidar de los suyos. Esperen pronto más de Sencillo Cocina. ¡Suscríbete al canal!